Y vuelven Roger Ayala y los Aguajales sin límite Como es porque tú no estás, como no debo callar Como por ese dolor, como yo para olvidar Como es el licor por ti, sin saber que pasará Sin saber que voy muriendo por ti Como es porque tú no estás, como no debo callar Como por ese dolor, como yo para olvidar Como es el licor por ti, sin saber que pasará Sin saber que voy muriendo por ti Déjeme sufrir con mi dolor, déjeme tomar para olvidar Déjeme arrancarme el corazón por ti Déjeme sufrir con mi dolor, déjeme tomar para olvidar Déjeme arrancarme el corazón por ti Amor por ti, un día para, 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 para gozar Como es porque tú no estás, como no debo callar Como es el licor por ti, como no debo callar Como es el licor por ti, sin saber que pasará Sin saber que voy muriendo por ti Como es porque tú no estás, como no debo callar Como por ese dolor, como yo para olvidar Como es el licor por ti, sin saber que pasará Sin saber que voy muriendo por ti Déjeme sufrir con mi dolor, déjeme tomar para olvidar Déjeme arrancarme el corazón por ti Déjeme sufrir con mi dolor, déjeme tomar para olvidar Déjeme arrancarme el corazón por ti Amor por ti Estudio Promaster ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.